Sea lo que necesitamos como país, también a nivel municipal se está llevando adelante este análisis. ¿Cómo va a ser nuestro presupuesto? ¿Cuáles son las prioridades que tienen nuestras autoridades para el 2024? Marco Antonio Vázquez está con nosotros, el concejal siempre listo. ¿Cómo está Marco? Gusto en saludarlo. Buenas tardes, bienvenido. Hola Miguel Ángel, un cariñoso abrazo para ti y para todos los que nos siguen ahí en todas las plataformas que tiene UFRO Medios. Así que muy contentos de seguirles constantemente y ver cómo hemos ido como universidad, porque también me coloco mi camiseta de la Universidad de la Frontera, hemos ido mejorando calidad. Imagínate este despacho que acaban de hacer, va mostrando los avances que tenemos. Muy bien, muchas gracias. Marco, ¿cómo se puede priorizar 2024 desde el punto de vista presupuestario? Me imagino que cada concejal verá sus prioridades, tendrá sus intereses particulares, particular digo no de ustedes, sino que en lo que ustedes tienen como mirada de ciudad frente a la propuesta que le va a hacer el gobierno comunal. Por supuesto, mira, partamos contándole a nuestros televidentes de que así como uno tiene que hacer el presupuesto mensual en la casa, o el presupuesto trimestral, o el presupuesto para ver si me compro un televisor, o si quiero hacer una ampliación de la casa, ampliar mi quincho, o comprarme una cama aquí, ¿no es cierto? Uno tiene que hacer un presupuesto y para eso tiene que fijar cuáles van a ser los ingresos que va a tener, y en base a los ingresos que va a tener, definir cuáles van a ser sus egresos. Sabemos que las necesidades son múltiples y los recursos son escasos, entonces hay que priorizar aquellas necesidades que sean prioritarias de nuestra comunidad. Y ahí es donde entra entonces este juego del proyecto de presupuesto 2024 que nos presentó la administración, en este caso el alcalde Roberto Negra, con sus equipos, a las y los concejales para que nosotros depuremos, que nosotros analicemos y podamos ir colocando también ahí, como tú lo planteas, cuáles son nuestras intenciones, necesidades evacuadas de nuestra comunidad que constantemente nos está convocando y llamando a que podamos levantar cuáles son las prioridades. Entonces son siete mil doscientos millones de pesos, que fue un aumento que tuvo significativo el presupuesto municipal para este periodo. Y fíjate que ahí empiezan a aparecer, Miguel Ángel, temas como son la seguridad, que es un tema importante. Entonces este presupuesto viene a abordar todos los problemas que hay en la seguridad y cómo vamos a planificar la ciudad. Entonces vamos a seguir con esta inversión que hicimos de más de mil millones de pesos para poder apoyar todos los dispositivos que tenemos hoy día de prevención del delito en la en la comuna de Temuco. Y ahí nosotros como concejales vamos a seguir colocando en nuestra intención en que podamos tener fiscalización, que podamos tener personas que puedan estar vigilando el tema de las calles, dando que la que el centro de Temuco vuelva a ser de las y los habitantes de la ciudad y también todo el sector periférico con vehículos que puedan desarrollar rondas. Y estas rondas ya tenemos dos vehículos, dos móviles por macro sector y que estos vehículos entonces vengan a apoyar. Y hay un tema importante que tiene que ver con el plan regulador de Temuco. Este plan regulador de Temuco lleva ya Miguel Ángel y vecinas y vecinos de Temuco que nos están mirando. Más de diez años tiene el plan regulador de Temuco, un plan regulador que ya está antiguo para cómo ha crecido la ciudad. Entonces necesitamos nosotros modernizar lamentablemente Miguel Ángel un nuevo plan regulador, como lo vamos a tener que hacer, denota mucho tiempo porque son muchos pasos que hay que seguir para poder levantar el nuevo plan regulador que dé cuenta de cómo queremos pensar la ciudad de Temuco. Entonces van a venir en el presupuesto recursos para eso, para la planificación de la ciudad, planificación ciudadana. Y otro tema que es importante, yo creo que tú también lo has percibido, tiene que ver con estos más de cincuenta y cinco mil adultas y personas mayores. Antes le decíamos adultos mayores, ¿no es cierto? Entonces se va a acrecentar también los programas que tiene la dirección del adulto mayor. Y ahí quien te habla ha puesto ciertos programas pilotos que estamos desarrollando yo en las redes sociales. He propuesto este tema de el botón de pánico para aquellas adultas y adultos mayores, personas mayores que viven solos, Miguel Ángel. Entonces podemos ver nosotros de que tenemos un programa que es la limpieza de los cañones para las personas mayores. Tenemos el pellet a un precio más bajo para las personas mayores. Pero deberíamos tener un programa que nos permitiera que nuestras adultas y adultos mayores, personas mayores, puedan tener un botón de pánico para cuando le esté dando un ataque o alguna cosa, ellos puedan apretarlo y las y los vecinos podamos ir en su ayuda. Sí. Entonces, como verás, hay estos temas ahí que son importantes, Miguel Ángel. Sí. Mire, sobre lo último, escuché un comentario que hizo Raquel Argandoña. Recuerden que ella tuvo también una situación de salud muy fuerte y estaba sola. Y dice, precisamente con eso, nadie sabía del resto de la gente que vivía en el edificio lo que ella estaba pasando. Y decía, es necesario poder contar con una alarma que se pueda extender a las personas que viven solas, no solo adultos mayores, sino que también pueden ser otras personas que por alguna circunstancia viven solas y necesitan un apoyo en estos momentos tan difíciles. ¿Qué pasa con el tema de las basuras? ¿Se tiene contemplado algo ahí, concejal? Sí. Lo que pasa es que nosotros a partir de este año ahora tenemos que tomar en cuenta el tema de la ley REP. Entonces, vamos a tener que abordar con mucha fuerza ese tema, Miguel Ángel. Yo creo que a nivel comunicacional y también la ciudadanía hemos estado un poquito ajenas a esta norma. Vemos nosotros como las grandes casas comerciales dicen, trae tu prenda, nosotros te ayudamos y generamos una prenda nueva, ¿no es cierto? Todo lo que es el reciclaje, pero no porque lo hagan por voluntad propia, sino que ahora hay una ley en Chile, que es la ley REP, que va dando cuenta de cómo tenemos que nosotros, desde el productor hasta el consumidor, tenemos que reciclar. Y entonces ahí estamos viendo si el municipio, tenemos dos opciones, si el municipio va a ser este gran reciclador o vamos a tener que contratar una empresa externa, que lo están haciendo, que hay solamente dos empresas en Chile, y vamos a tener este tema que tanto anhelamos, que era el retiro diferenciado de basura, Miguel Ángel. Entonces van a tener que educarnos de tal manera que los días lunes y miércoles vamos a sacar todo lo que es cartón, el día miércoles sacaremos todo lo que es plástico, y va a venir un reciclador diferente al reciclador normal, me refiero al camión de tracción de basura domiciliaria, y va a tener que hacer gestión con esa basura que saque. Entonces es una gran iniciativa que se va a desarrollar y nosotros también vamos a trabajar con una compostera que vamos a hacer como municipio para que pueda abordar alrededor de 20 toneladas de compostaje que se van a trabajar, y eso va a servir para poder después ayudar a todos los huertos urbanos que estamos tratando de abordar. Así que en esa materia también se vienen grandes desafíos, Miguel Ángel. Sí, hay que pensar que la situación, por ejemplo, de estas campanas para recibir el envase de vidrio es bueno, pero no sacamos nada cuando vemos que están llenas y por el lado botado, yo diría que a lo mejor hay mucho más afuera que adentro. Entonces, ahí también yo creo que hay que ponerle algún grado de apoyo, no sé, si económico. Y te acuerdas que también te lo comenté aquí en tu programa, propuse también, y me dicen que lo van a incluir en el presupuesto del próximo año, unos códigos QR. Entonces, en este caso, cumplido circular, que va a andar retirando de los canastos, de las jaulas, que le llamo yo, va a andar retirando, en este caso los plásticos, él va a tener que tomarle como una foto, ¿no es cierto?, al QR, y ahí va a decir, estuve en este punto y dejé vacío el canasto. Entonces, al final del día, hay un sistema de información geográfico que va a tener, en este caso, la Dirección de Medio Ambiente y Aseo y Ornato, y va a poder ver en un plano todos los lugares donde se hizo retiro de estos plásticos y donde no se hizo. Entonces, ahí me evité también porque me llamaban muchas vecinas y vecinos me decían, oye, por aquí no pasaron, oye, aquí no pasaron, y yo llamaba a Medio Ambiente. Entonces, ahora vamos a dar cuenta de esta necesidad que tú mismo has planteado y que es cómo hacer una buena gestión, una gestión eficiente, le llamé yo, del retiro de los plásticos de nuestra ciudad. Temas como salud, educación. Sí, salud. ¿Incremento en presupuesto ahí? Sí, por supuesto. El Arorred, que ha sido una muy buena iniciativa que hemos generado como municipio, y puntualmente, y te quiero contar que nuestro alcalde va a tener que ir a recibir un premio por este programa Arorred. para que la gente lo sepa, entre las ocho y media y nueve de la mañana hasta las catorce, treinta horas, las y los adultos mayores, personas mayores de setenta años, setenta y cinco años, pueden llamar a esta línea y va a tener una atención médica, va a tener una atención de especialistas. Entonces, es muy potente esto. De hecho, nos han llamado para felicitarnos por la gestión y queremos prontamente, y para eso se destina plata en el presupuesto, en la propuesta que nos hace el municipio Miguel Ángel, para poder aumentar la cobertura, y mis vecinos que se atienden y están inscritos en el consultorio Miraflores y en el Polimetodista de Temuco, no pueden ser beneficiarios del Alorred. Así es. Entonces, estamos gestionando con el Servicio de Salud Araucanía Sur algún convenio, liderado por nuestro alcalde, que nos permita el poder hacer que estos beneficiarios, estas personas, estos pacientes, puedan también tener este beneficio del Alorred, y entonces para eso vamos a necesitar el financiamiento el próximo año. Y qué importante, sí, perdón, consejero, solo apuntar a eso, si es que el consultorio Miraflores puede sumarse a eso, evitaría que los adultos mayores fueran a hacer esa fila eterna, que yo desde que tengo conciencia de pedir hora médica, están en los centros asistenciales de servicio de salud, hospital, consultorios dependientes del ministerio. Fíjese que en el servicio de ahí de Miraflores, la gente tiene que llegar alrededor de las cinco y media, seis de la mañana, hacerle espera y le entregan un número, pero eso no es la atención, es un número que es literal, un número del uno al, no sé, 30, 50 será. Y después a las ocho de la mañana, tiene que volver para hacer la fila, de acuerdo al número que le corresponde, para la priorización de su hora con el médico, que recién se la van a entregar después de las ocho de la mañana. Imagínense en invierno, adultos mayores. Entonces, creo que es buena esta iniciativa y que permita, de alguna manera también, bajar un poco la lista de espera ahí para el médico. Fíjate que es importante, y esto lo aprendí también yo ahora en mi rol de concejal. Miguel Ángel, obviamente estuve a nivel sectorial en ministerio, pero los servicios de atención primaria de salud son vitales, Miguel Ángel, para que sea el primer punto de contacto de nuestras vecinas y vecinos. Entonces, tenemos que, como municipio, generar las acciones, potenciar los presupuestos que nos permitan el ir dando respuesta a esa necesidad de nuestras y nuestros vecinos. En el tema de educación también vamos a seguir potenciando, vamos a seguir con un proyecto muy importante de infraestructura para las y para los establecimientos de nuestras escuelas, que le llamamos escuelas municipales. Nuestros estudiantes van a seguir teniendo gira fuera de Chile para potenciar el inglés, pasantía. Así que, en ese sentido, Miguel Ángel nos tiene muy contentos, al igual que los grandes proyectos de infraestructura que ya se mencionaron, pero puntualmente hoy día el gimnasio olímpico para la ciudad de Temuco, el mejoramiento del eje Balmaceda de Miguel Ángel, que está realmente con serios problemas, y meter mano ahí en la Feria Pinto para poder dejar al nivel de una ciudad que ya va para los 150 años. Eso yo creo que es parte de este presupuesto. Ahí hay un edificio que se está cayendo a pedazos y que le han puesto una serie de letreros ahí que aquí se va a construir, nunca se ha construido nada. Me estoy refiriendo al ex liceo nocturno que había ahí, el famoso lechuga, que está prácticamente destruido. A propósito de anuncios, ¿qué pasa con el edificio del ex liceo A21, que está ahí en Aldunate con calle Claro Solar? Claro Solar. ¿Qué pasa ahí? ¿Se va a construir un centro cultural, dice? Sí. Lo que pasa es que todas estas iniciativas tienen que pasar por el Sistema Nacional de Inversiones, entonces para eso primero nuestros equipos de profesionales de la SECPLA, que es la Secretaría Comunal de Planificación, tienen que levantar el proyecto. Levantando el proyecto se ve qué es lo que requiere en este caso la comunidad, o en este caso los interesados que van a ser todos los vinculados al mundo de, como decías tú, de cultura, arte, etcétera. Y con eso se busca el financiamiento que ya está acordado, entonces yo espero tener prontas respuestas, pero eso más que presupuesto municipal, es presupuesto sectorial Miguel Ángel. Entonces nosotros aportamos solamente con el trabajo de los profesionales, los estudios técnicos, pero el financiamiento se va a buscar afuera para que se apalanque, me refiero a, ya sea al Ministerio Correspondiente, que nos financie la... Muy bien. Exacto. Perfecto. Oye, dos temas que... Sí, me queda un minuto. Dos temas que te quería plantear. Ya, dos temas que, por ejemplo, es importante, también tenemos un sinnúmero de multicanchas y medias canchas en Temuco. Yo pedí que se catastraran de tal manera de que el próximo año en deporte podamos tener programas primavera y verano para que esos espacios públicos se utilicen como monitores para que hayan actividades, no solo fútbol, sino que otro tipo de condiciones. Y también en el área rural, que se nos olvida mucho, hay que tener un programa de infraestructura rural robusto, puntualmente vinculado al área de compra de material gratular, o sea, tener ripio, bastante ripio, para poder ir en apoyo de nuestros vecinos del sector rural. Así es, pues, no solo la parte urbana, también tenemos una parte rural muy importante de nuestros vecinos. Marco Antonio Vázquez, concejal de Temuco, gracias por darnos este tiempo. Seguimos atentos como siempre. Bueno, yo sigo siempre listo. Que le vaya bien.